¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, pues yo os traigo el segundo pedido de Head. Digo segundo porque me veis con la misma ropa, pero ¿qué pasa? Pues que no he subido vídeo, entonces, bueno, pues no lo he podido subir y se me han acumulado dos pedidos, ¿vale? La portada que pondré serán diferentes para que veáis que son vídeos diferentes, pero que cuando me veáis con la misma ropa, pues es simplemente por eso, porque he podido grabar hoy. Bueno, pues aquí estoy con mi cajita de iHair. Como veis, bueno, pues ahora no pone Head por ningún sitio. Supongo que, no sé, será para pasar más desapercibido o algo así. Así que, bueno, pues vamos a abrirla y a ver qué he pedido yo, porque, bueno, a mí me encanta esta página. Os dejo, como siempre, el enlace a todos los productos debajo o algo así, todos los productos abajo para que podáis ver algún producto más en detalle. Y luego también os dejo el tema de descuento. Por si queréis hacer un pedido de iHair, que tengáis un 5% de descuento en todo el pedido. Es un código que no caduca, es el mío, es un link de referido, podéis utilizar el mío, podéis utilizar de otra chica, pero si utilizáis el mío, pues yo lo agradeceré. No es que se lleve uno mucho a comisión, pero oye, pues si pillas un descuento y yo que estoy un poquillo viciada, pues, pues bien. Además, así os lo enseño en el canal, que también os gusta verlo. Bueno, pues ¿qué he pedido? Pues he pedido un pedazo de bote, que yo no pensé que era tan pedazo de bote, así que cuando lo pedí, decía, no sé si pedirlo, es que es un poco caro, es que tal, es que cual, Pascual. Bueno, pues al final me lo pedí, cuando lo he visto, digo, joder, pues esto sale súper barato. Y es que yo compraba, lo compraba en Aldi, me compraba infusiones de, bueno, pues aquí lo vais a ver, para los gases, hinchazones, para las digestiones de hinojo. Bueno, os lo enseño, yo creo que por el dibujo ya veis que es hinojo, pero bueno, por si os sale duda, yo os lo enseño. Y bueno, el hinojo, una de las cosas que tiene es que si tenéis el síndrome del colon irritable, eh, os puede ayudar. Yo ese síndrome no lo tengo, pero bueno, eh, os sirve mucho para el tema de digestiones. A mí me encantan las infusiones, pero una de las cosas que me pasa es que, eh, a veces me paso con el tema, o me tengo que limitar por la cafeína, porque claro, tampoco te puedes tomar ni dos ni tres. Entonces, hay veces que digo, pues oye, en lugar de tomarte, yo que sé, la típica tila por la noche, o una infusión relajante, digo, pues te tomas algo, eh, que esté bueno, porque además el hinojo está muy, muy bueno. Y bueno, pues la verdad es que es un bote, que sale bastante barato, porque es que, mirad, trae casi 500 gramos, así que es medio kilo de hinojo, y además yo lo he comprado, que no vengan ni en bolsitas, ni nada, que tenéis las dos opciones, os dejo si no los enlaces, y, y además es que de sabor está muy, muy rico, así que, que muy contenta con la compra, y eso que todavía no lo he probado, y luego la lata, la verdad es que está muy chula. Bueno, ¿qué más? Bueno, en la zona de trials, o de prueba, como la queráis llamar, eh, bueno, pues viene un producto que podemos elegir, en cada pedido podemos elegir hasta dos a un precio, eh, pues eso, ridículo, porque la idea es que, que lo compres y así lo pruebes. Bueno, pues yo una de las cosas no veía nada, y una de las cosas que me pedí, es este pack, que bueno, pues viene, eh, el boli, viene esto, que, que quería yo un chisme de esto, que no se llama, ¿cómo se llama? Un clip, y luego viene una, unos post-it. Bueno, pues, eh, a mí el boli, eh, ya lo pedí una vez, solamente solo, y ahora estaba la opción con todo, así que, si no está agotada, os dejo también el enlace. ¿Qué más me pedí? Bueno, pues me encanta la, es que me encanta la marca Nutrogena, entonces, eh, no me puedo resistir, y me encantan, eh, los correctores, que no, ya tanto hablar no sé ni lo que digo, los correctores, eh, pues eso, en este tipo de formato. Ya me había comprado yo alguno de Débora Milano, que lo había sacado en algún hall, pero me queda, me queda poquito. Y aparte, el de Débora Milano, eh, está bien, pero, eh, no reseca, porque es hidratante, pero, eh, yo creo que este va a ser bastante más hidratante, porque la marca Nutrogena es muy, muy hidratante. Y el otro, a lo mejor, mmm, es un poquito seco, no es mucho, pero, yo que tengo la piel seca, sí que lo noto, así que, cuando vi este, eh, y además que tiene buen precio, digo, para mi cajita. Así que nada, por eso digo, lo del código de descuento, digo, a ver si compenso un poco, porque últimamente he sido un gastoso, que vamos, yo no sé, cuando termina la Navidad, en enero, voy a estar sin subir vídeos, yo que sé, cuánto tiempo. Luego, eh, me pedí, porque, bueno, yo me suelo pedir, eh, no es que tenga yo problemas de estómago, pero es que las cosas de híger del estómago, como que son muy buenas. Y bueno, pues me pedí, eh, enzimas digestivas, y bueno, pues me pedí estas, que dicen que es la marca más, más vendida en Estados Unidos. Yo normalmente me pido otra marca, estas salen un poquito menos económicas, tampoco es que sean caras, porque este tipo de brutos son muy baratos, pero dije, anda, mira, traen 10, digo, pues así, si coincide alguna comida copiosa o cualquier cosa, te tomas una y va, a mí por lo menos me va muy bien. Y otra cosa que tiene es como que, bueno, pues como que las enzimas, pues como que ayudan a hacer la digestión y todo eso, no es como tomarte algo muy fuerte, ni nada, sino como que te cuida, ¿no? Y bueno, pues ahí veis un poco todo, ¿no? Así que son las más avanzadas, bueno, pues, no sé, me gustaron, pues me las pedí, cada uno se pide lo que quiere. Bueno, ¿qué más? Eh, como lo he pasado tan mal, que cuando hice el pedido, estaba ahí sin subir vídeos, que había pillado una gripe, de hecho, ya veis que se me va la voz y todo eso, que he grabado hoy un montón de vídeos y en alguno digo, madre mía, a ver cómo hago yo esto, porque ya es que llega un momento que se te traba la lengua y todo. Bueno, pues me pedí estos caramelos o los zengues, yo no sé eso realmente qué significará, pero vamos, lo veo escrito en todo este tipo de caramelos. Bueno, son caramelos que tienen vitamina C, son especiales para la garganta y luego tienen mentol, tiene eucalipto y bueno, pues una mezcla ahí como de plantas, pues eso, que cuando termine el vídeo, como que me voy a tomar uno, vamos, porque estoy ya más para allá que acá. ¿Qué más? Bueno, pues me pedí este guau, producto guau, las gotas guau, que bueno, la idea es, son las típicas gotas de como de eucalipto que podemos echar en el típico casillo con agua, os dejo todos los enlaces debajo y todo eso, que es que hay un momento que como ya he grabado los dos vídeos, ya no sé si lo he dicho, lo he dicho ya tres veces, lo de los links, que echáis una gotita y entonces como que abre, pues eso, todo el tema de respiración, que respiremos mejor y bueno, también otra cosa que por eso me lo pedí, es porque cuando tienes así como un poco de congestión, pones una gotita en lo que es la mano y lo podéis chupar, haciendo un poco, pues que os ayude al tema de la garganta y todo. Luego también dice que sirve para el aliento fresco, que bueno, yo eso, pues también es agradable, ¿no? Es como si te comieras un chicle, pero bueno, no es por el tema de aliento, sino por eso, bueno, lo enseño ahí un poco para que lo podáis ver. El efecto guau. Bueno, pues la verdad es que pone que sirve para todo, vamos, se puede utilizar en agua caliente, se puede echar unas gotitas en el té, se puede incluso la pasta de dientes, cosa que me parece un poco raro utilizarlo encima de la pasta de dientes, o se puede utilizar, pues como os digo, también té, claro, si es en agua, también té, o debajo así de, pues eso, en la zona que queráis, vamos, aquí ponen la lengua, pero donde queráis, lo enseño así, lo podéis parar, el vídeo, y así lo veis mucho mejor. La verdad es que es muy llamativo, pero luego lo que es el envase ya no es tan llamativo, me podrían haber puesto aquí alguna cosilla graciosa más, ¿no? Algún personaje. Bueno, luego me pedí, bueno, pues esta pasta de dientes, que es especial para niños, ya sabéis que los niños no pueden tomar pasta de dientes hasta que no tienen una edad con flúor, porque se tragan el flúor y el flúor no se debe tragar, cosa que por otra parte, si te lavas los dientes, siempre yo creo que algo de flúor los adultos también tragamos. Y bueno, le compré un pack en la farmacia de la marca Chico, que venía un cepillo de dientes y una pasta de dientes, y me costó como 12 euros o 14 o algo así. También venía un estuche así de regalo de lata, muy bonito, pero de regalo nada. Así que bueno, pues vi este, y bueno, pues lo ponían bastante bien, y yo dije, pues mira, con sabor a fresita, pone que es mágico, lo de mágico no entiendo muy bien por qué, pero bueno, fresa mágica. Así que me sale mucho más barato y va a ser igual, pues me lo pido en ejero. Además así tengo una excusa, que cada vez que se me acabe la pasta de dientes, pues hago un pedido. Luego también me pedí este tipo de infusiones, especial resfriados y gripes. Que bueno, pues dice que ayuda con la garganta y ayuda con el tema de respiración y todo eso. Y que es una mezcla de sin cafeína, de plantas así como de la antigua China. Si lo veis así, igual lo veis mejor. ¿Qué más? Porque ya veis que en este pedido me he pedido de todo, en el otro había pedido un poquito menos, pero en este me he hinchado. Bueno, pues me he pedido de cosmética coreana, me he pedido de To The House. ¿Lo veis ahí? Este primer de ojos. Y sobre todo para el tema de fiestas y eso, que queremos que nos aguante y todo eso, pues me he pedido este. Así que ya lo veréis en acción en mis maquillajes para el canal. Y la verdad es que me sorprende porque es bastante grande, yo pensé que iba a ser más pequeñito, así que está muy bien. ¿Cuánto trae? 10 gramos. Muy bien, muy bien. Y luego me he pedido, bueno, pues, bueno, normalmente en Eger tienen las cosas así, para que no se rompan. Pues este me lo mandaron que hice un pedido, yo no sé dónde, de cosmética coreana me mandaron una prueba. En fin, que tenía una prueba. Y yo lo probé y me gustó mucho, lo enseñé en acabado. Así que es una emulsión hidratante de miel. Es una emulsión para la cara. La cara queda muy, muy hidratada. A mí yo qué sé, me gustó. Bueno, pues esos son los productos. Un besito muy gordo. Ya me dejáis comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!